Con un costo de 1.8 millones de pesos, Río Verde San Luis Potosilla cuenta con su primera cancha de pasto sintético para el fútbol uruguayo, gestión realizada por el diputado federal Óscar Bautista Villegas. Lo que hace más significativa esta cancha es el pasto sintético, el cual les permitirá jugar a todos nuestros deportistas. Este pasado lunes por la tarde, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alejandro García realizaron la apertura oficial del espacio deportivo. La unidad deportiva de la cofradía se fortalece como un espacio digno para los deportistas, dijo el alcalde. El lugar más perfecto para hacer deporte en el municipio de Río Verde y de todos los municipios porque los podemos invitar a todos. El diputado federal señaló que a la par de esta gestión, en breve se construirá un lienzo charro en este lugar, con lo que la unidad será un ejemplo de diversidad deportiva. Yo quiero comentarle a los niños que cuando hay un compromiso para poder mejorar las condiciones de la juventud y de los niños, ahí está la mano amiga de su presidente y de su diputado federal. Quiero comentarles que esta obra es para beneficio de todos los río verdenses. A la inauguración se dieron cita a diversos equipos infantiles de fútbol que en primera instancia serán los beneficiados de la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!